Chincha cuna de campeones Frijón, una de grandes poetas, boxeadores, atletas, futbolistas sin par Así es mi tierra querida, predilita un giro, orgullo del Perú Así es mi tierra querida, predilita un giro, orgullo del Perú Hoy tal vez en Berlín olvidan a Jordán, un gran astro sin par Y si recordamos campeón muchos años fue fulpe un valor Si viviera bombón, cual un eco sonoro, coronara al campeón Don Cornel Heredia, flameó la bandera, gallardo de amor Don Cornel Heredia, flameó la bandera, gallardo de amor Los hermanos Castillo, hermano Mosquera y Joya están Don Jesús Villalobos y Dumbo Romina, gran boxer mundial O tal vez en Berlín olvidan a Jordán, un gran astro sin par Y si recordamos campeón muchos años fue fulpe un valor Si viviera bombón, cual un eco sonoro, coronara al campeón Don Cornel Heredia, flameó la bandera, gallardo de amor Don Cornel Heredia, flameó la bandera, gallardo de amor Los hermanos Castillo, hermano Mosquera y Joya están Don Jesús Villalobos y Dumbo Romina, gran boxer mundial ¡Gracias! Don Jesús Villalobos y Stories Villalobos y Gracias.